Vámonos, con esto que dice, así compadre, pues dale Veo en mi ventana y el cielo está gris Vaya las horas si no estás aquí, me llora el cielo Como deseo que estés junto a mí, como quisiera en tus brazos vivir Me llora el cielo Y con tu calor, me das dolor, dejando mi tristeza Y aleje el dolor de un corazón que te ama con certeza Lágrimas con dedicación que inundan mi habitación Que si no estás amor, me llora el cielo Siento las gotas que mojan mi piel Mi fiel compañero, el recuerdo de ayer Me llora el cielo Como te extraño mitad de mi ser, y hacer el amor hasta el amanecer Me llora el cielo Y con tu calor, me das dolor, dejando mi tristeza Y aleje el dolor de un corazón que te ama con certeza Y aleje el dolor de un corazón que te ama con certeza Lágrimas con dedicación que inundan mi habitación Que si no estás amor, me llora el cielo Que con tu calor, te das tu color Te canto mi tristeza, ya deje el dolor De un corazón, que te ama con certeza Lágrimas con dedicación, me inunda en mi habitación Que si no estás amor, me llora el cielo Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío, que estremece mi alma Por el sentido de mi vida, mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu mal de orgullo, tú más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad ¿De qué no volverás? Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Todo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Te alejaste sin siquiera darme una razón Que por el resto de mi vida te recordaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré que te vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré Nos enamoramos, desde que nos vimos, fue todo tan lindo, romance divino, como es el amor Y ahora nos amamos, con tanto cariño, amantes, amigos Vivimos unidos, en todo tú y yo, solo quiero estar contigo, soy loco, me gusta estar donde estás tú Me gusta vivir contigo, soy loco, llenarme de tu juventud Tus ojos mexicanos lindos, que solo amor se mire en ellos Yo solo sé que son divinos, que eres excelente, tus padres bellos Me gusta que estés contigo, yo loco, me gusta que estés donde estoy Me gusta ser tu amante y también tu amigo, llevarte por donde yo voy Tus ojos mexicanos lindos, que solo amor se mire en ellos Yo solo sé que son divinos, herencia de tus padres bellos Y un saludo para los de Santa Isabel, compañeros, saludos Los amigos de Estela se reforman Y una, 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 y una tan hermosos que me encantan que me encantan tienes unos ojos lindos tan hermosos que me encantan, que me encantan tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo loco, loco, ajá, ié, ié tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo loco, loco, ajá, ié, ié Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, dueños, ajá, ié, ié Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, dueños, ajá, ié, ié Y na 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 Turururu, turururu, turururu Y na 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 Y na 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 Y na 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 Y donde el comparito le cambió un poco de ritmo Le enviamos a siguiente tema El ritmo de Guafá, un compadre A ver cómo lo bailan toda la gente por acá Miguel y Lalo compadre Toda la raza se reporta esta noche La raza de Río Verde compadre Todos los amigos están solicitando temas El saludo de grande aquí estamos los primos Primos de San Luis Conor Este es el gallito mío que viene de la espera Este es el gallito mío que viene de la espera El gallito se lo lleva en el caballo al azar El gallito se lo lleva en el caballo al azar Este es el gallito mío que viene de este saltillo Este es el gallito mío que viene de este saltillo El gallito se lo lleva en el caballo al azar El gallito se lo lleva en el caballo al azar El gallito se lo lleva en el caballo al azar Andamos paseando y le decía a la gallina No me estés más retirizando Y le decía a la gallina No me estés más retirizando Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre ¡Ajá! No me estés más retirizando Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Y como van las zapatillas las chicas guapas compadre Oigan ustedes, quiero que sepan Tengo un problema, pero realmente Vivo muy triste y preocupado Porque de todo me mancho el bigote Oigan ustedes, quiero que sepan Tengo un problema, pero realmente Vivo muy triste y preocupado Porque de todo me mancho el bigote 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 Ay, dolor Yo te volví a dar, compadre Órale Yo había pensado quitarme el bigote Quiero dar eso, dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Yo había pensado quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Que la orejita De la secosquillas Allá en la boquita De la secosquillas Allá en el cuellito De la secosquillas Que le hace cosquillas Y comparito Y ahora vuelta y vuelta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oigan ustedes, quiero que sepan Tengo un problema pero grandote Vivo muy triste y preocupado Porque de todo me mancho el bigote Oigan ustedes, quiero que sepan Tengo un problema pero grandote Vivo muy triste y preocupado Porque de todo me mancho el bigote Y chupo mangos Me mancho el bigote Y como ciruela Me mancho el bigote Y como papaya Me mancho el bigote Coma lo que coma Me mancho el bigote Y si como un pago Ya había pensado quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote Que le hace cosquillas Ya había pensado quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote Que le hace cosquillas De la orejita Que le hace cosquillas Allá en la boquita Que le hace cosquillas Allá en el cuellito Que le hace cosquillas Hasta bajito Que le hace cosquillas Arroz pa'l pollo Dios mío Oh, my God. A ver, compadre, para ahí quedó el ritmazo con los primos de Sales, compadre. A ver, compadre, para ahí quedó el ritmazo con los primos de Sales, compadre.